Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte un bello testimonio de perdón. Como tú lo sabes, me gusta mucho recordarles a todos ustedes y a mí mismo también, que nuestro Señor nos pide perdonar 70 veces 7. Así es que ánimo, no nos rindamos hasta dejar nuestro corazón limpio y puro y libre de todo resentimiento. Lo que te voy a contar es una historia real. La acabo de escuchar. Ahora que fui a mi pueblo, ahora que estaba allá con mi gente linda y con el permiso de esta persona, te voy a compartir. Me encontré con un señor que me dijo, Padre, le vengo a dar gracias a Dios porque he decidido perdonar a mi padre. Y entonces, él me contó su historia. Me platicó que desde muy pequeño, su papá era un hombre muy agresivo, al grado de que lo maltrataba a él y desde luego también a su mamá. Con lágrimas en los ojos y muchísima tristeza, incluso en algunas ocasiones, se detenía para tomar aire, él me dijo, fíjese, Padre, desde muy pequeño conocí qué significa la violencia. Cuando mi papá estaba muy enojado, llegaba a casa y todo era terrible. Me platicó que a su pobre madre la hizo sufrir muchísimo, al grado de que se volvió una mujer muy callada, una mujer muy ensimismada, una mujer que siempre estaba pensando para dentro de sí misma. Al grado me contó que él pensaba que en su juventud, su mamá había sido una flor bellísima, una flor espléndida. Pero con el paso de los años y con la convivencia de su papá, se volvió en una flor marchita hasta el día en que murió de cáncer. Hasta ese día, su mamá estuvo muy triste. Entonces, este señor me siguió diciendo que él ya no sabía qué hacer con su padre. Todo le parecía mal y como ya solamente quedaba él en casa, porque todos sus hermanos se habían escapado, porque todos sus hermanos se habían ido lo más pronto posible para no estar con su papá, pues ya nada más estaba él. Y me contaba que eran verdaderos infiernos, que padeció muchísimo las críticas de su padre, desde luego el maltrato físico también y tantas otras cosas. Él me contó que su padre le dijo, y a ti ni se te ocurra irte, porque eres un inútil. No vas a lograr nada en la vida. Así es que te tienes que quedar junto a mí. Fíjate, él me contó eso y me dijo, durante muchísimos años, creí que mi padre tenía razón. Así es que me daba muchísimo miedo irme de casa. Me daba miedo quedarme solo, quedarme sin mi padre y no poder hacer nada en esta vida. Pero entonces él me dijo que gracias al cielo conoció a una maestra muy buena, a una maestra increíble en la secundaria, la cual le ayudó a volver a creer en sí mismo, a volver a creer que si se esforzaba, sí podía alcanzar cosas maravillosas. Él me dijo que esta maestra, con muchísimo amor y paciencia, le contó que la vida era diferente a como su padre se le había dicho. Y estos diálogos con su maestra le sirvieron de valor para irse a los Estados Unidos y dejar a su padre, porque él sentía que si seguía allí, se iba a marchitar como lo hizo su madre. Así es que prácticamente terminó escapándose a los Estados Unidos con un amigo de la maestra y me cuenta que allá en Estados Unidos, gracias a Dios y gracias a mucho esfuerzo, le fue muy bien. A él le gustaba muchísimo pintar, dibujar todas las artes plásticas y el amigo de la maestra lo motivó para que se metiera estudiar. Su plan era solamente trabajar, pero estando allá, motivado por este señor, decidió estudiar artes plásticas y ahora es un artista muy reconocido entre la comunidad hispana. Es un artista que le va muy bien, pero lamentablemente tenía un muy mal carácter. Así es que, aunque su trabajo era increíble, todo mundo se escapaba de él, al grado de que él llegó a pensar que sería igual que su padre. Pero entonces, una de sus amigas, que después se convertiría en su esposa, le dijo, mira, tú tienes algo que no has resuelto. Sé que no quieres hablar de ello, porque cada que te pregunto, te pones muy terco, te pones violento. Y la verdad, ya ni siquiera quiero tocar el tema, pero te voy a ser clara, le dijo su amiga, su futura esposa, si tú no arreglas lo que hay en tu corazón, jamás vas a poder ser feliz. Él me contó que esas palabras hicieron una mella gigante en su corazón. Tenía ganas de llorar, pero por orgullo no lo hizo delante de ella, pero entró en una crisis espiritual, al grado de darse cuenta que si no regresaba a su pueblo, allá a Michoacán, que si no hablaba con su padre y arreglaba las cosas, nunca sería feliz. Así es que fue con un sacerdote, platicó con él, y este sacerdote lo escuchó en más de alguna ocasión y le dijo, yo te recomiendo que vayas a tu pueblo, aprovecha que tienes papeles y arregla las cosas con tu padre. Y fíjate, así lo hizo. Él me contó que cuando estaba volando para México, sentía que su corazón estaba en una gran batalla, ya no quería ver a su padre. No quería encontrarse con ese señor, que lamentablemente le hizo sufrir muchísimo, pero estaba decidido. Así es que llegó a Michoacán y fue a visitar a su padre. Y para su sorpresa, durante la noche no encontró a su padre. Así es que fue a su antiguo cuarto y se puso a dormir. Al día siguiente, lo despertó un aroma de atole de chocolate y unos tamalitos. Así es que él bajó y encontró con que su padre, ya viejecito, le había preparado un atole de chocolate y había comprado unos tamales. Y le dijo, hijo, pasa, te estaba esperando. Dios me hizo el milagro de que tú volvieras. Dios me hizo el milagro de que te voy a volver a ver. Y entonces, en esa cocina, en las que sufrió tantísimas cosas, lamentablemente, este señor se desesperó y se enojó. Aventó la jarra al piso del atole y le dijo a su papá, ¿y crees que tú, con una jarra de atole y unos tamales, vas a remediar tantos años de violencia, vas a remediar el infierno que sufrió mi madre? Y tirando la jarra, quebrándola, se salió muy enojado y triste de su casa y se fue para con una tía, la cual lo recibió. Le dio muchos abrazos y le dijo, qué bueno que estás muy bien, hijo, qué bueno que ya estás aquí. Y entonces, él se puso a llorar y le dijo a su tía, vine a platicar con mi padre, pero siento que no voy a poder perdonarlo. Siento que no voy a poder olvidar. Siento que no voy a poder superar todas las cosas que viví con mi padre. Y entonces su tía, con muchísimo amor, le dio un abrazo y le dijo, hijo, mira, tu padre es otra persona. Desde que te fuiste, estaba muy triste, no sabía qué hacer. En una ocasión vino conmigo llorando y me dijo, eché a perderlo todo, acabé con mi familia ahora sí. Y ella le dio ánimos y esperanza y le dijo, si tú cambias, tu familia va a regresar a ti. Ponte a rezarle a Dios para que tus hijos regresen. Y el Señor, en medio de su dolor, le hizo caso a esta señora y se fue a la iglesia. Platicó con el padre, se confesó porque tenía ya más de 40 años sin confesarse e iba a la misa todos los días y le pedía perdón a Dios por haber sido una persona tan terrible, una persona tan desalmada para con su familia, su esposa y sus hijos. Y lloraba amargamente y decía, el castigo me lo tengo merecido, que mis hijos no me quieran, que no se quieran acercar a mí. Después de que este señor escuchó esto que dijo su tía, se le partió el alma y le dijo, ¿En serio tía? ¿Mi papá cambió? ¿Mi Dios pudo cambiar a mi papá? No lo creo. Él era un monstruo. No creo que tan fácilmente haya cambiado. Y su tía le dijo simplemente, quédate con él unos días y compruébalo por ti mismo. Y así lo hizo. Regresó a su casa. Todavía estaba la jarra de atole quebrada y su papá estaba llorando en un rinconcito de la casa. Él subió a su cuarto y durante ese día no salió, sino que se la pasó pensando en todo lo que había vivido, en todo lo que había pasado y en cómo Dios le había ayudado a él y cómo era posible que Dios ayudara también a su padre. Y después de tanto rato de estar en silencio, de hacer oración y de estar llorando, llegó a la conclusión de que él debería también perdonar a su padre y darle la oportunidad de enmendar sus faltas. Así es que bajó de su cuarto con muchísima tristeza y también con mucho amor. Y vio a su papá, que estaba allí, ya grande de edad, sentado en una esquina de la mesa, en una casa muy sucia y muy abandonada. Y él abrazó a su padre y le dijo, si es que en verdad Dios te cambió, estoy dispuesto a perdonarte. Estoy dispuesto a olvidar todos esos años de sufrimiento, de dolor y de tristeza que viví junto a ti. Te perdono, padre, te perdono todo lo que me hiciste. Y en ese momento el Señor se puso a llorar. Los dos se pusieron a llorar, pero no de dolor, no de amargura, sino de amor, de cariño y de descanso. Y este Señor me dijo, mire, mi papá muerto lo vine a sepultar y quiero volver a perdonar. Viví años maravillosos con él. Nunca pensé que Dios pudiera transformar a un monstruo en una persona tan linda como lo fue mi papá en los últimos años de su vida. Pero es maravilloso. Acepto la voluntad de Dios. Acepto la conversión de mi padre y lo perdoné. Y aquí estoy en la iglesia para renovar mi compromiso con Dios de perdonar a mi padre. Porque él me decía, todavía hay veces en las que quién sabe qué pasa en mi corazón, que me da mucho coraje y que me dan ganas de no perdonar a mi padre. Pero me tengo que repetir la promesa que le hice a mi padre y a mi Dios. Perdonar, perdonar a mi padre. Porque al igual que yo, es una persona, cometió muchos errores, nos hizo sufrir, me hizo padecer muchísimo. Pero al final Dios lo convirtió y encontré al padre que tanto estaba buscando, al padre que tanto anhelaba mi corazón. Amén. Hermano y hermana, este es el testimonio que quería compartirte. ¿Verdad que es muy bonito? ¿Verdad que es muy lindo? Ya no quiero decir más nada. Te dejo este testimonio de vida que este joven Señor me autorizó a contar para que muchas personas, o al menos solamente tú y yo, nos animemos a perdonar. Ánimo, comparte esta reflexión y espero tus comentarios. Amén. Amén.